Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Los tres finalistas han sido campeones. Black Panther una vez, Hechicero del Aire quien es el vigente campeón de la quinta temporada y Golden Champion, la más ganadora de todo el reality, ya que tiene en su historial tres galardonis. Así es, tres, a lo largo de la trayectoria del programa. Y es que uno de los datos a resaltar es que esta final será completamente en vivo, pero el circuito donde se llevará a cabo la final de Hexatlón México será el de los toboganes y la competencia será en la noche. Hasta el momento no se conoce cuál será el tiro final, pero lo que sí es un hecho es que la competencia estará a flor de piel. Y es que también se dice que el tiro podría ser cambiado en cada carrera, así que los tres finalistas deberán aprender en el menor tiempo posible tirar los objetivos, romperlos, atinarle a los aros o cual sea, ya que cada circuito en el desenlace será modificado. Como solo será un solo circuito, el programa comenzará su señal hasta las 21 horas tiempo México. La gran final tendrá varios invitados como Javi, Evelyn, la bestia y Maki, esto con el objetivo de rellenar el programa. Además, como será en vivo, podrían poner varios clips de lo que ha ocurrido a lo largo de la presente campaña. Y es que de acuerdo con spoilers, se dice que por números, Mati sería la candidata con mayor peso para ganar este campeonato, ya que hizo más de una vez con la playera dorada. El otro posible campeón sería Koke, quien llegó desde la pasada edición. Y hay que recordar que es el vigente campeón y también podría convertirse en el primer bicampeón. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es tu consentido para ganar? No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita y si quieres estar informado, suscríbete, pues noticias tu canal.